En días nada más, cinco días, se van a cumplir 14 años del robo del siglo. Miren esta imagen, grábense a este hombre en su cabeza. Es el negociador en el robo del siglo. ¿Se acuerdan que la banda simuló una toma de rehenes? ¿Se acuerdan que parte del plan era fingir que lo que estaba pasando era un asalto exprés? Del otro lado, la policía mandó a su negociador con mayor experiencia, el ex teniente hoy, Miguel Sileo. ¿Cómo fue la negociación? Lo primero que vemos en la imagen que tenía Sileo en su poder es un megáfono, como este. Lo tenía que utilizar para comunicarse con los ladrones. Y ahí se dio cuenta rápidamente que no era un asalto más. Se dio cuenta que se trataba de delincuentes que estaban muy relajados, que tenían preparación. No era una toma de rehenes de lo que se conoce como pibes chorros. Algo empezó a olfatear. ¿Cómo fue la negociación? ¿Cómo fue hablar con el uruguayo Mario Vitete Sellanes? ¿Cómo lo ve hoy? ¿Fue un fracaso de la policía? ¿Fue un triunfo con la posterior detención de la banda? Presten atención, señoras y señores, con ustedes, El Negociador. Estábamos a 300 metros aproximadamente del incidente. Nos ponen en contacto con el policía que habían liberado, hace instantes, el policía que cuidaba a la entidad bancaria. ¿Qué le llamaba la atención? Que hayan liberado al policía. Y con el armamento, inclusive. Cuando lo liberan, le sacan el aparato para que nos comuniquemos por medio de ese aparato. Un módulo con el aparato abierto yo. Y yo, este es el Estel que está dentro del banco. ¿Sí? ¿Quién sos vos? Soy la persona indicada para destrabar este conflicto o este problema. Y dentro del banco me contesta. ¿Qué sos? ¿El negociador? Entonces eso ya nos puso todo en alerta. Con vos está todo bien, flaco, acercate. Me acerco, veo una silueta que se acerca, gira un sillón, se sienta, se cruza de pierna y me hace seña con el aparato. Nunca habíamos visto una situación donde la persona que yo me iba a enfrentar esté tan distendida. Siempre uno, cuando llega a estos lugares, es un caos. El tipo está nervioso, se acuerda de toda mi familia. Y me empieza a contar de que habían ido a hacer un robo express. Lo importante acá es que no lastimen a las personas. Que piensen, que se entreguen. Me dice que iba a hablar con sus compañeros, que alguno estaba nervioso. Es más, yo le pido que querés que hable con alguno de ellos para tranquilizarlo. Y dice, no, 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 vos manejala afuera que yo la manejo adentro. Y el hombre traje y le dice, es muy irónico. Después subimos quién era. Entonces yo le ionizaba con él. Yo le decía que eso es tan feo que no me quede mostrar la cara o una cosa así. Me envía a la primera persona que libera. Todo esto fue para ganar tiempo, que es lo que necesitaban. Tal cual. Todo esto lo que sabemos a posteriori, ¿no? O sea, que ellos tenían un manual de protocolos de acción de tomas de rehenes. En este juego de ajedrez ellos estaban de ventaja. Cuando se cortan las comunicaciones, mi rol terminó. Entonces entro al banco, cuando el comandante dará la orden de entrar. Yo me dirigí directamente con las personas que estaban dentro del equipo mío al subselo. Se abren a la izquierda, se meten en la bóveda y yo quedo parado a la última puerta por abrir. Que yo sabía, porque había visto los planos, que era la del garage. No había escuchado gritos, no había escuchado disparos. Así que lo más probable es que estén acá adentro. Y realmente es como dicen todos, que la vida pasa frente a los ojos de uno. Porque realmente sabe que va a entrar el combate y usted es el primero. Así que tomé aire, abrimos la puerta y nos metimos. Bueno, y me encontré con el garage que era bastante amplio y un auto apoyado, con el que llegaron ellos, contra el portón para atabicarlo. Respiré, no lo voy a negar, porque no hubo combate. Se empieza a buscar de vuelta al banco, dentro de las locaciones, todo, hasta que alguien descubre el famoso hueco detrás de un mueble. Se buscó la alcantarilla, bajó un compañero mío hasta la alcantarilla, y vio que habían hecho un dique. O sea, fue bastante complejo el trabajo del ICOM. A todos nos sorprendió. Este robo, de esta forma, la van a contar. Van a caer por su propia boca. Caen siempre. El chorro cae por su vanidad. A mí también me sorprendió. La forma que planificaron este golpe, de la forma que lo ejecutaron. Bueno, pero después la policía hizo su trabajo y cayeron presos. A 14 años del robo de Silo, ¿usted se sentaría a tomar un café con el hombre de traje gris? No creo por el momento, así que lo dejemos para más adelante. Fue claro, ¿no? El exteniente de Sileo dice, yo no me sentaría a tomar un café con ninguno de los delincuentes. Agradecer a Germán Condotto que hizo esta entrevista. Y mañana vamos a volver al banco con uno de los delincuentes. El hombre del delantal vuelve al banco. 14 años después vuelve al banco que robó. Mañana el informe completo.